Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos ya saludándolos en esto que es la previa de la semifinal. Y aquí finalizan las palabras en la jornada de hoy. Aquí llega la hora de la verdad, pero queremos saber qué piensa el señor Diego Latorre. Hola, Diego. Mariano, ¿cómo te va? Qué preguntita me tiraste. Y siempre la mirada es subjetiva, por supuesto. Y ahí creo yo que también se le representa para el entrenador un dilema. Porque por un lado tiene una capacidad este equipo, un corte ofensivo muy claro. Llegó la serie original a Soka. Ya está disponible solo en Disney+. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que dice. A mí me encanta, Diego. Un medio campista que ha llegado a la elite del fútbol mundial siendo muy joven. No es usual ver a un futbolista de su edad con tanta madurez, tanta comportura, tanta visión sobre el campo de juego. Es uno de los mejores exponentes actuales del fútbol total. La figura de Diego Matard, ¿eh? La orden del juez. El partido en marcha. Barcelona ante Osasuna. Villón. Largo pelotazo. Abre el juego. Rafinha. Lirondoki. Ahí está. ¡Qué tapada! ¡Fenomenal! Rechazo largo. Sergi Roberto. Y abre el juego por la izquierda. Y a todo esto, va saliendo por así. ¡Valde! ¡Cierra justito! Buen cierre. ¡Ay, tiro libre! ¡Atención! ¡Piloto al medio! ¡Locuñas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Va levantando el juego! ¡Balón largo! ¡Tiro colocado! ¡Gol! ¡Gol! Metió un ataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una corteza que termina pagando muy, pero muy caro. ¡Balón largo! ¡Film! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gol! Barcelona Logró abrir el marcador En este partido tan importante Esto recién empieza Por supuesto Pero meter el primer gol Siempre incide favorablemente en lo anímico Existe por ese lado Lateral Araujo Barcelona Pero arrancó con todo el partido Diego Espero que ese gol no los confunda Ni cambie su manera de jugar La ventaja es cortita Y todavía falta una eternidad Anda la pelota al lateral Cambio de frente Rofinia Sergi Roberto Catorce minutos y medio Uno cero el partido En este inicio Y ahora se pone Uno cero Valde Traba lucha y gana Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Muy Gómez ¿De qué se queja con el cuarto Opretefi? Se está quejando De algunas faltas Levandoqui Cundogan Sergi Roberto Tiro demasiado Traba lucha y gana Tiro libre Pauro por la derecha Abriendo juego Rubén Peña Rubén Peña Largo envío Tocándola por a la derecha Abro el juego A sacando el balón A dividir Largo envío Largo zapatazo Que pelote y que reflejo Impresionante los reflejos Lewandowski Reaccionó bien Porque le tenía en la espalda Que estaba listo Para poner el externo Aguantame la torre Y abre el juego a la derecha Treinta minutos Se van a cumplir Veintinueve y medio Va sacando la pelota La media luna Dignan Dignan Se la pesisca justita. Se le tira encima. Se la pesisca justita. Y además ya lo obligó a ser dos, es así. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. Guiñón. Joao cancela. No es una ventaja definitiva. Pero tampoco parece peligrar. Hacen bien en conservarla hasta el descanso. Pelota a la izquierda. Mujica. Pelota larga. Muy Gómez. Va tomando la pelota. Guiñón. Aquí cortaba. Aquí cortaba. Traba gana. El pelotazo largo. El pelotazo largo. El centro que va. Se la saca ante encima. No quiere saber nada con la pelota. Se va arrimando. Se le tira encima. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada. Sí o sí. Ahora aquí. Claro. Rebúntate. Fácil clara. Y me parece que lo administraron. Claro que se está ahorrando. Alguien de Marilla. Genoso. Está generoso. Alguien de Marcoll. Alguien de Marazzi. Corre el corte Rechazo largo Se está habilitado Mette un nuevo centro Sergi Roberto La pesica El envío largo Largo envío Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores Y bien amigos Qué linda panorámica Este estadio está ganando por un tanto contra cero Ya se retiraron los protagonistas Se quedaron los estudiantes en el campo de juego Y nosotros a una pausa Ya regresamos ¿Cómo ves el partido Diego? El triunfo parcial desmerecido Estuvieron firmes en defensa Y atentos para sacar esa contra Perfecta con la que llegaron al gol El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar El camino así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Incierto final De este partido Balón largo Largo envío Hunde Rafinha Abriendo juego Se está abierto Boca Esta no es una cajada cualquiera Esta no es una cajada cualquiera El envío largo Mojica Allí va Muy Gómez Que abre juego por la izquierda Mojica El centro pasado Bolea Bolea Y bolea Diñón Fundo gan Aquí a dividir La pesica Rubén Peña Se la pesica Justito Balde Balón largo Ferran Torres Viene el caje de frente Balde Ay pensó Titicaba Anunció demasiado El pase Le facilitó La tarea Al defensor Los cambios Señoras y señores Se ve el hombre de la noche No es nada fácil Ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar Muy satisfecho Con su labor Mundo gan Llegando a los 10 minutos Del segundo tiempo Traba gana Dillon Cierra justito Buen cierre Joe Feli que va Abre juego A colocar Gol Y a esta altura Ya estiraron La diferencia Los goles Leyeron bien La jugada Intuyeron que El rival Podía equivocarse Si lo presionaba Y después El contador Que se perfecta Barcelona El partido Está 2-0 arriba El 1-0 Es una diferencia Pobre El segundo gol Les dio Muchísima confianza Sergi Roberto Uy que fuerte Se la dio Balón largo El envío largo Ya pierde Limpio Bunde Hay algo interesante El equipo No está presionando Tanto como imaginábamos Está como A la expectativa Y no deben querer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno Instintivamente Se abalanza Sobre la pelota Pero acá Mantienen Una cierta distancia Lo siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan Las espaldas Bien bien Pelotazo Muy largo Le faltó un poco De precisión Al pase Pero la idea Era buena Abre fuego Ojo con esta Atención Bunde Balde Balde Sergi Roberto Cierra Cierra Justito Buen cierre Rubén Peña Va levantando Juego Largo envío Hunde Mete el pelotazo largo Tiro Toca atrás Para el alquero Va sacando A dividir El fastidio Que debe tener El técnico Son demasiado Prevecibles A todo esto Sigue el juego Habían quedado Muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Berlán Torres Atención Señoras y señores Al tiro libre Veremos Si será conotado Sí señor Aleculta amarilla Está atendido En el césped Es el ruede Del gemelo Le están haciendo A los masajistas Unos Movimientos De momento No pide el camino Va tomando La pelota Kundogan Salva Largero Señoras y señores Tocándolo Para la derecha Kundogan Kurucaño Pasa Sergi Roberto Pelota Pelota larga Yo Félix Riendo fuego Kundogan Estuvo muy bien pensado Ahora está Lo movió Ahí Quizás lo condicionó Un poco el remate Ha tenido el defensor Pegado todo el tiempo Era muy incómodo Intentar rematar Con esa marca Aún así Conectó Y la pelota Estuvo muy cerca De entrar Daba lucha y gana Araujo Cambio de frente Giró demasiado Daba lucha y gana Se la saca Ante encima No quiere saber nada Con la pelota Sergi Roberto Barcelona Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno evidentemente Para renovar A los jugadores Que están sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué dani Provoca de un jugador De recién Aceptando el balón A dividir Ya está habilitado Aquí Cortáva Funde Pedri Dillon Cambio de frente Toca atrás Para el arquero Araujo Funde Señoras y señores Se ha terminado El partido Me da la sensación Que el gran ganador Hoy Ha sido el equipo Todos hicieron Soporte Es cierto Y se han ganado Merecidamente El pase a la final ¿Y esto qué significa La torre? ¿Cuánto vale Este triunfo? Era una parada Bravísima Y la superaron Con jerarquía El sueño de la copa Está ahí Cada vez más